Empezaba la televisión, empezaban las casas comerciales a hacer una especie de música que estoy seguro que cuando la escuchemos nos vamos a recordar ese tipo de años. Estamos viendo la televisión, estamos viendo una serie de canciones que también nos vamos a recordar. Es la primera canción que acabamos de interpretar. La segunda canción, Noche de Paz, para nosotros Noche de Paz es lo mejor. Este Noche de Paz es, de verdad, la clásica de todas las casas comerciales de las Navidades y para nosotros es lo más. Nos han pedido muchísimos de nosotros que la cantemos y la vamos a cantar. Siempre la repetimos, pero es que nos gusta muchísimo. Y la última canción que vamos a interpretar es un homenaje a uno de Enrique, que es un gran poeta y además un homenaje a un gran cantante que cantaba este tipo de canción. Mucho boeta, para nosotros, mucho boeta. Para mí, personalmente, es uno de los mejores cantantes que ha tenido en el mundo, a la visión de España. Y vi una voz maravillosa. Entonces, para todos ustedes, las tres canciones mundiales, un homenaje. Y queréis Navidad a todos. Gracias. 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 Gracias.